Mañana con 55 minutos en la República Argentina y tengo visitas en la radio, está Pedro Robiolo. ¿Cómo estás, Pedro? Buen día. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Buen día. Buen día. Ahora que me acuerdo, no es la primera vez que estaba en la nota. Me hiciste una nota por el tema de... De los ovnis. De los ovnis, tal cual. Por teléfono, ¿sabés? Sí. Pero, ¿viste cómo es? A mí no me gusta mucho hablar en radio y demás, pero cuando uno habla de lo que le gusta... Sí, pero esa vez recuerdo porque se revolucionó el pueblo. Sí. Pero parecían, parecían algo. Era algo... Sí, sí, sí. La verdad que había sido una revolución. La gente no entendía nada. ¿Seguís con los avioncitos? Seguimos, seguimos. Con menos tiempo, ¿no? Sí, con menos tiempo. Era una cuestión de familia, trabajo y demás. Menos tiempo y, bueno, el invierno también fue bastante crudo, mucho día nublado, mucho viento. Le aflojamos un poco, pero ahora viene la época más linda y somos un grupito de 7, 8 personas que estamos yendo seguidos. Ahora vamos a entrar al tema que viniste, pero como es lindo, eso de volar los avioncitos de noche y en verano es maravilloso. No, es maravilloso. Queda lindo. Aparte es un hobby. Algún día ya vamos a venir dos o tres a hacer una nota, la verdad estaría bueno, porque es un hobby hermoso, un hobby muy familiar, digamos, que se comparte mucho padre e hijo, porque siempre pasa eso, y de una amistad. Y la verdad que es buenísimo, la verdad es muy lindo, así que... ¿Qué cosa? ¿Cuánto hará eso? ¿Algún día vamos a hacer una nota? ¿Tres años ya? No, nosotros hace 6, 7 años. No, digo, del episodio ese. Ah, de eso y dos años, debes. Dos años. Dos años, dos años. Toda la zona norte en la calle. ¿Te acordás, Rubén? Dos años. Claro, se veía, ¿no? Hoy en día es más peligroso hacer eso, no sé si lo volveríamos a hacer. Por una cuestión de que hay unas leyes ahora... Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Mirá vos. Ahora hay una ley atrás de eso, entonces llega a haber una denuncia, es más peligroso, así que no, no. Es más peligroso, no sé si lo volveríamos a hacer arriba del pueblo, no. No creo. ¿Qué va a ser? Bueno, Pedro, Día del Agricultor, y estoy viendo acá en el muro de mi amigo Juan Pablo, que llega por primera vez a la región, José Luis Espert, que es un economista que se... Bueno, acá Luca Aguile, ayer tuve un charlando, él lo sabe mirar en la tele, dice, muy bueno. Sí, en este último tiempo estuvo bastante en la tele, o sea, está en muchos programas, y es un tipo que aparte escribe en el diario La Nación, escribe también para el diario El País de Uruguay, y es un tipo muy preparado, también tiene una consultora privada, pero yo creo que lo están llamando mucho de los programas por una cuestión de que es muy objetivo, es bastante duro en ciertas cuestiones, y digamos, no es políticamente casado con alguien, ¿no? Exacto, exacto. La verdad que en ese sentido es muy bueno, y es un tipo que creo que tampoco ha estado mucho en la zona, así que el Chepare ha estado más veces en la zona, Espert creo que no. Claro, viene el Chepare también. Claro, viene el Chepare que es periodista, es el director del Canal Rural, está mucho más ligado al campo, digamos, pero también es muy interesante, y es una persona muy entretenida de escuchar, porque un poco la idea, Gustavo, de esta charla es, si bien se va a hablar mucho del campo, en realidad seguramente también se va a hablar de la economía doméstica, y de lo que nos va, o sea, y de lo que fue la economía de años pasados, del presente, y lo que se vendrá para el año que viene. Por eso la idea es invitar a toda la comunidad, no solo el sector del agro, sino gente que esté vinculada al sector industrial, o cualquiera que quiera ir, están todos invitados. Esto lo organiza el Jardín de Infantes de la Escuela Mariano Moreno, en colaboración de muchísima gente, la municipalidad, gente seguramente de sectores del agro también, y vos lo decías, me lo decías fuera de micrófono, me lo decías ayer Rubén, pues charlamos con Rubén, yo le dije, pero por ahí son disertantes que son anti todo, y no me decías Rubén, lo mismo que me decís vos, me lo decías Rubén, que es muy objetivo, lo que está bien está bien, lo que está mal está mal. Sí, sí, hasta por momentos cuando le pusimos, esto lo pienso yo, desde cuando le pusimos el nombre a la jornada de Reconstruyendo el Agro, por momentos he escuchado a Expert, y digo, che, habremos puesto bien el título, va a ser cosa que venga, y no sea tan así la Reconstruyendo el Agro. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo desde mi profesión de ingeniero agrónomo, lo que veo es que hay una reactivación en el agro en general, la gente está volviendo a invertir, yo creo que los pueblos en el interior dependemos mucho del campo, y se está viendo un ánimo, se ha sembrado mucho más trigo, se ha vendido muchísimas bolsas de semilla maíz, que son dos cultivos que mueven mucho la economía del campo, entonces el ánimo está cambiado, la gente del campo está mucho más animada a hacer cosas, invertir y demás. Por eso le pusimos un poco el título a la jornada Reconstruyendo el Agro, veremos de todas formas los disertantes, que son los especialistas, a ver qué panoramas nos tiran ellos de acá a un futuro, qué puede llegar a haber. Yo lo que te quería comentar un poco el tema del, yo como parte de la Comisión de Padres del Jardín, Mariano Moreno, otros años se venían haciendo otras actividades en el jardín, digamos, como para juntar dinero, de todas formas esta charla ya el año pasado se había hecho, con Salvador Di Stéfano y años anteriores también, y vimos ahí un lugar donde realmente es donde más auspiciante se consigue, y donde realmente también le podemos dejar algo a la comunidad a través de una charla. Entonces nos pusimos a trabajar hace unos meses atrás, empezar a mover por lo menos todos los padres del jardín, que estábamos ligados a algunas empresas, empezamos a tratar el consejo de auspiciante, y la verdad que han respondido todas las empresas del pueblo, de pueblos vecinos, la provincia, la nación, así que la verdad que a través de estos auspiciantes se junta mucho dinero para el jardín, que después vuelve, digamos, en obra, en el jardín se han cambiado los pisos, se han cambiado grifería, se arreglan los juegos del patio, se pagan capacitaciones a las maestras, o sea, la verdad que esto ayuda mucho para que el jardín después pueda funcionar bien durante el resto del año, ¿no? Buenísimo. Y Pedro, ¿a qué hora va a comenzar? ¿19.30 es el horario? Sí, sí, el horario es 19.30, seguramente estaremos arrancando unos minutos después, la idea es no arrancar tarde, tratar de cumplir los horarios para, por lo menos, respetar al que llegó temprano. Claro, y decime, ¿el público podrá en algún momento interactuar? Sí, 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 la idea es que diserten primero los dos disertantes y al final hacer toda una ronda de preguntas, de debate, sí, 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 que seguramente van a estar contestando uno y otro. Claro. Y va a estar bueno porque por ahí se arme un debate entre ellos dos, también de lo que opine cada uno. Claro, son distintos puntos. Sí, sí, yo creo que va a estar durando más o menos unas dos, dos horas y medias, yo creo que eso va a ser un poco el tiempo estipulado. Bien, Pedro, hablabas del agro, del campo, se escucha mucho el tema de la soja, ¿se le ha quitado un poco de la cabeza al productor que solo sirve sembrar soja? Yo creo que sí, pasaba, creo que por una cuestión de bolsillo también. En algún momento, o sea, la soja es un cultivo sencillo de hacer que no requiere de altos niveles de fertilizante, en realidad sí los requeriría para hacerlo bien, pero digamos, los nutrientes que tenemos en el suelo para hacer una soja de buen rinde en nuestra zona, hoy en día el suelo lo tiene. Y pasaba a ser muy complicado hacer trigo y maíz, maíz especialmente porque no daban los márgenes, y trigo también por una cuestión de margen y por una cuestión de venta y de todo lo que es comercio, o sea, para poder vender ese trigo era todo medio complicado. Entonces la gente se desanimó en esos cultivos, y directamente dejó de hacer rotaciones como las debería hacer y se estaba haciendo más soja en la zona, es la realidad. Yo creo que gracias a algunas políticas, a decisiones que se han tomado, la gente se animó a volver a hacer trigo. Tuvimos también un poco de suerte de que los precios internacionales mejoraron, tanto en trigo y en maíz, si bien habrán caído un poco, pero en algún momento estaban muy buenos. Entonces la gente se animó a hacer mucho trigo y a comprar muchas semillas de maíz que va a hacer que se siembre muchas hectáreas de maíz. Tanto el trigo como el maíz, al ser cultivos gramíneas, tiene otro sistema de raíces, entonces siempre ayudan a mejorar el suelo, descompactan los suelos, son cultivos donde hay que fertilizarlos sí o sí, entonces todo eso contribuye para que el agro o para que nuestra zona y el suelo de nuestra zona se mantenga un poco mejor. Incluso, yo no me quiero meter mucho, pero probablemente muchos de los problemas de excesos de agua en ciertos lugares pueden haber sido también por excesos de soja. Exacto. Es muy difícil de decir lo que es solo eso, pero en mi forma de pensar, yo creo que durante los últimos 30 años han desaparecido muchas pasturas de la zona, las pasturas cuando llueve la infiltración que tiene es rapidísimo, esa agua no corre hacia un bajo. Lo mismo si vos tenés un suelo cubierto con trigo o con rastrojo, el agua es mucho más lerdo, el agua corre más lerda y se infiltra más rápido. Claro, se impermeabiliza la tierra para que no se entiendan. Sí, 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 en realidad hace que infiltre más rápido y que no llegue a los bajos y que esos bajos se inunden. De todas formas, también el clima nos jugó una mala pasada porque los últimos 2, 3 años hemos tenido años de mucha lluvia, de lluvia histórica, de eventos de 150 a 200 milímetros que no es normal eso, no hay suelo que soporte esa cantidad de agua. Y por suerte se está anunciando un año neutral donde no habría, o sea, llovería, llovería, pero no habría esos eventos de 150 a 200 milímetros que no hay suelo que soporte eso. ¿Y hay muchos campos bajo el agua acá en la región? Mira, la región que yo me muevo mucho lo que es Montegüey, de mi trabajo, Corral de Bustos. La peor zona de Córdoba yo creo que es Corral de Bustos al sur, todo lo que es Guatimosín, Cábana, Arias, toda esa zona está muy golpeada, muy golpeada por el agua, la verdad que hay muchísimas hectáreas. Ha bajado en los últimos meses, pero ha bajado, digamos, el encharcamiento de elote y el bajo profundo todavía le cuesta bajar, yo creo que la napa está muy alta todavía y si bien se están haciendo muchas obras, el otro día estuve por ahí, están abriendo muchos canales nuevos que vienen desde la provincia y demás porque la gente ahí lo estaba pidiendo y yo creo que de a poquito se va a acomodar, pero fueron dos, tres años muy bravos para esa zona y bueno, ustedes seguramente, no sé si a nivel de campo, pero lo saben por las rutas cortadas y demás, esto es todo un problema. ¿Y qué se avizora entonces en el futuro inmediato para el campo? Mira, por lo pronto es que se viene yo creo una campaña muy linda, primero por esto de que vamos a tener un año que no va a ser ni tan seco ni con excesos de agua, con los excesos de agua retirándose porque ya vemos que están bajando las lagunas y también con un año que va a haber muchas hectáreas de maíz, ya hay muchas de trigo, va a haber muchas de maíz porque ya las bolsas están vendidas, con cualquier comercio que va a la zona se han vendido muchísimas bolsas y bueno, la soja que siempre está, pero yo creo que se viene una campaña muy buena, si bien la gente de campo se está acomodando, todavía vienen golpeados, pero yo creo que si tenemos una campaña buena esta, la que viene yo creo que va a ser mejor todavía. Yo creo que dependemos mucho del campo, los pueblos del interior y de a poco yo creo que algo nos va a ayudar a que los pueblos se reactiven un poco. Exacto, bien, Pedro es apasionante hablar de todos estos temas y bueno, siempre uno cuando vos sos muy joven no te acordarás, pero cuando uno habla del Día del Agricultor, uno recuerda aquellas grandes exposiciones en Inrivillo, usted lo que ha habido y se acuerda, qué lindo de a poquito ir recuperando todo eso, y seguramente con gente joven como vos, con mucha gente que está trabajando en una de esas, en un futuro. Sí, la idea es... Te habrán contado de lo que era eso, ¿no? Sí, 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 me imagino, sí, sí, sí. Tremendo. Bueno, o sea, esta charla está dentro de dos marcos, digamos, de la Fiesta del Agricultor y del marco de la Fiesta Nacional de la Siembra Directa, que es la única charla que tenemos dentro de ese marco en Inrivillo. Bien, y recordamos la invitación entonces, mañana 19.30, Salón Sur del Club Alma Fuerte. Perfecto, sí. Dos o tres horas me decían. Invitado a toda la comunidad, esto me olvidé de comentarte, o sea, la entrada es libre, en realidad hay una entrada simbólica, que es un bono, contribución para el jardín, el que no tenga para pagarlo y quiere ir a la charla, vaya igual, o sea, es abierta, no hay nadie que te pida una entrada. Exacto. Esa entrada que se vende es un bono, contribución. Un bonito, porque la gente colabora. Si fuera a ir, vaya, seguramente va a estar hablando de la economía hogareña también, así que están todos invitados para que vayan mañana. Bueno, y si vos, Pedro, ¿algo más para agregar? No, no, simplemente eso. Los esperamos a todos y esperemos que esto se pueda repetir los próximos años, y ojalá que hasta la idea sería ir cada vez más arriba con el nivel de los disertantes, así se hace algo ya clásico en el pueblo, digamos, estaría bueno repetir. Bueno, y ya sabes, cuando tengas algún día libre, vamos a hablar de... Dale, lo hacemos. Yo hablo con algunos compañeros de la agrupación y... ¿Qué es el aeromodelismo? Aeromodelismo. Nosotros tenemos una agrupación de aeromodelismo. ¿Son todos acá en Riville? Somos todos en Riville. A veces se viene alguno de la zona, porque somos todos muy amigos, pero acá en Riville en algún momento éramos más de 12 o 13. Claro, hubo como un boom. Sí, que sí, todos seguimos estando ligados, pero alguno va menos, uno va dos veces al año, otro va todo el fin de semana, otro... Pero realmente somos varios, somos varios y hay muchas anécdotas y muchas cosas lindas para contar. Así que lo derramamos. Lo derramamos, porque hay mucha gente que le gusta y a lo mejor piensa, yo soy uno de los que no sabe nada de eso, digo, que debe ser un costo inaccesible para muchos un avión. Hoy en día un celular vale lo mismo o a veces más que un avión para iniciarse, eso seguro. O sea, siempre se puede, con esfuerzo se puede iniciarse. Sí, se puede, se puede. Bien, ya vamos a hablar de ese tema. Dale, Gustavo, muchísimas gracias. 11 con 10.